ah cuando de asesinar o matar a un profesor en villarriba que tú no tienes que decir sobre eso donde encontraba todo ese día en mi casa y por qué te involucran a ti porque dices tú que fue el sobrino porque el foco ha sacado con él discutiendo ustedes estaban juntos en la casa que estaban haciendo porque discutían pero pues que discutían ustedes sí 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 sí